Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy estamos otra vez en Minecraft y hemos vuelto al servidor de mods y comentaros unas cuantas novedades. Como veis aquí ya no tenemos cofres. ¿Por qué? Pues porque hubo problemas con las residencias y nos robaron casi todo lo que teníamos. Aquí hemos dejado así cosas menos importantes. Me he crafteado este equipaje para coger algunas esencias. Este Wither Bow que aplica efecto Wither. A ver. Vamos a ver si podemos darnos a nosotros. A ver. O sea. Tal vez hacia arriba. Como veis tenemos efecto Wither. El arco es potente. También le he puesto fuego. Además de Wither le da fuego. Que más. He estado haciendo esta vía. Os mostraré. Ahora craftaré un minicar. A ver. Así rápido. Bueno. Más cosas. Crafteado otra bomba extractora térmica. No sé si habíais visto. El barril de Verrocium. Lo tenemos bastante lleno. Pasa que llenarlo tarda mucho. Aunque cuantas más bombas de estas tengamos más rápido se llena. Y también. A ver. A ver. Qué más. Máquinas. Ah. Vale. Sí. 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 Ya recuerdo. Un sistema de energía. Eólico. Molino este. Este que funciona con agua. El de. La rueda esta. Las células fotovoltaicas. Hicimos alguno con lava. Tenemos aquí también lava de esta. Que no le queda demasiado. Tenemos generadores de lava por ahí abajo. Hemos matado al boss de. A los dos bosses de. Botania. Y cosas que hemos conseguido. Los tres anillos. Con los que hemos. Hemos. Hecho. El anillo de Aesir. Tiene los tres anillos. El de Loki. El de Odin. El. Y de Thor. Nos hemos hecho las alas. Yo. Me he crafteado las de. Ángel. Hemos hecho aquí. Este sistema. De bichos. Porque. El otro. No funcionaba. No generaba. Demasiados. Mobs. Aquí. Como veis. Tenemos. Un. 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 Gracias. 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 Lo que necesitamos son como unos cristales. A ver si lo encuentro por aquí. Advent. Tiene que estar por aquí. Estos son para tradear con algunos mobs que intercambian cosas. Pues no lo estoy encontrando. Ah esta. Las hampstone. Con las hampstone estas. Lo que crafteamos son las joyas del Sonic. A mi se me pasa las joyas del Sonic. Tenemos estas. Aunque de momento no estoy seguro de para que sirve. Aquí tenemos un montón de banners. Aquí pues esto que ya os he enseñado. Aquí tenemos variedades. Está un poco desordenadillo. Tenemos aquí carbón. Y aquí tenemos ores. Como veis no tenemos tanto como teníamos antiguamente. Por eso que han robado. Teníamos mucho más azire. Teníamos mucho más rosite. Vamos a ordenarlo. Pero deciros que mientras explorábamos. Después de que nos hubieran robado. Encontramos lo que sería una estructura del WoW. Del mod que sacaron. Para poner el Advent. Y contenía muchos lingotes. Bueno. Lingotes no. Bloques. De oro. De lápiz lazuli. De diamante. Y de hierro. Por lo que sacamos un montón. Que eso estuvo bastante bien. Vamos. Es verdad. Vamos a. Voy a enseñaros un poco. Eso que estaba haciendo. Que os venía comentando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Lingotillos. Y. Por aquí. Aquí está. La vagoneta. Deciros que las vagonetas. Que se encuentran en las minas. Si las tenéis cargadas. Desaparecen. Vamos a ponerla aquí. Nos subimos. Y. Y. Bueno chavales. Allá vamos. No es muy grande. Y aún queda. Bastante. Por hacer. Aquí hay un pequeño círculo. Y bajamos. Por medio de agua. Aquí hay un pasillo de lava. Aquí. En esta zona. Quiero ponerle algo. Que va a estar bastante chulo. Vamos subiendo. Y bueno. Por aquí. Y. Acaba. Bueno. Ok. Por aquí. Acaba de momento. Tengo que seguirla para otro sitio. Y acabar la parte de arriba. Vamos a ver. Y bueno chavales. Eso era. Más que nada. Lo que quería comentaros. Un vídeo así. Informativo. Y. Nos vemos. Ya. Jugando más en serio. En. En. Las siguientes. Horas. En los siguientes. Vídeos. Vamos a jugar más en serio. Y. Dejad vuestro like. Vuestros comentarios. Para saber que queréis que hagamos. Suscribiros al canal. Y compartid el vídeo. Hasta otra. Adiós.